Esto que están viendo aquí es un análisis satelital de la Agencia Espacial de Estados Unidos y vemos tres ciclos de colores aquí en la crucecita, donde fue el epicentro del terremoto de más de 7 grados, donde se registró un desplazamiento de 45 centímetros del territorio alrededor del epicentro. Cada ciclo que van aquí, cada anillo de color es un desplazamiento de aproximadamente 15 centímetros y esto fue realizado a través del satélite HAXAALOS-2 adquiridos antes de marzo del 2020. En la imagen un ciclo de color completo representa un desplazamiento relativo entre dos puntos en el suelo. Cada ciclo define aproximadamente 0.15 metros de desplazamientos en la dirección de línea de visión del satélite LHOS. Cada ciclo de estos es aproximadamente 15 centímetros de desplazamiento. Y no, no se trata de una fake news, esto es de lo más buscado hoy en México en Google. Aquí vemos cómo desde la tarde, desde las 2 de la tarde y principalmente desde Oaxaca, se busca en todo México las preguntas ¿Sismo desplazó a México? ¿Sismo hoy? ¿Sismo desplazó a México? ¿Y si es real? ¿Si hubo un desplazamiento de territorio? No es la primera vez que ocurre en el mundo, ya en Chile también ocurrió en 2010 con el gran terremoto que tuvieron de más de 8 grados y pues no es ninguna fake news, si ocurrió, es una gran gran proporción de territorio, hay que recordar que esto es más o menos el tamaño de Aguatulco en Oaxaca alrededor de la crucecita y pues no se trata de una fake news, si hubo un desplazamiento de territorio. Pues esperamos los comentarios y reflexiones sobre esto, va a ver cómo los preparamos mejor a los terremotos.